Estudiantes que estarán cursando noveno o décimo grado para el año escolar 2024-2025 tuvieron la oportunidad junto a sus padres o encargados de visitar la Casa Abierta o ZUNA Experiencia Inmersiva. Y es que la Escuela Especializada en Producción de Radio y Televisión los invitó a sumergirse en el fascinante mundo de la producción audiovisual. De manera interactiva grabaron en una cabina de producción radial, doblaje y anuncios comerciales. Los estudiantes fotografiaron y actuaron para crear un cartel o afiche con mensaje. Formaron parte de la filmación de contenido de producción televisiva con todos los componentes desde audio, cámara, luces, edición, libreto, actuación y dirección. Todo trabajado por los propios estudiantes ya matriculados, los interesados en inscribirse y los padres. Supervisado por los maestros. Estamos teniendo nuestra casa abierta inmersiva donde los estudiantes que han llegado hasta aquí tienen la oportunidad de pasar por todas las experiencias de lo que es una producción de radio, de televisión, de actuar, de producir, de trabajar con la cámara, de coordinar piso, etc. Para que ellos se vivan la experiencia de lo que se hace aquí todos los días con nuestros estudiantes. El tema en cada una de las ramificaciones que se presentaron hoy para esta experiencia inmersiva fue el acecho o acoso escolar. El tema que engloba la participación se tituló Denuncia el Bullying. Queríamos que los padres y los estudiantes tuvieran de alguna manera la participación dentro de un cortometraje. Tuvieran todos los procesos, vieran cómo son cada uno de los procesos y tuvieran básicamente una inmersión dentro del cortometraje. Así que yo espero que se lo hayan disfrutado y ahí estamos. Se estudió el libreto, se entendió específicamente las intenciones y familiarizar tanto al padre como al estudiante de lo que le espera en una clase de radio y locución. Estamos recreando el tema del bullying en una imagen, en una foto. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues le hemos dado unas instrucciones y ellos seleccionan la escena y cómo lo harían. Dentro de la fotografía tenemos diferentes técnicas, elementos para esa composición donde tiene que buscar los puntos de vista, perspectivas y ahí se convierte esa fotografía en arte. Mira, es una experiencia sumamente interesante, súper buena. Le recomiendo a los estudiantes que la hagan, la experimenten porque es única. Con mucho interés y atención, los estudiantes acogieron algunas de nuestras experiencias en los medios. Y ver jóvenes trabajando con esto nos motiva también a seguir adelante y que nos ayuden los adultos profesionales como ustedes, nos ayuda mucho más. Si como estudiante, padre o encargado está interesado en obtener más información o inscribirse, todavía está a tiempo. Entran a la página de Juan José Osuna, ya sea en Facebook o Instagram, ahí les va a aparecer un QR code con la solicitud de admisión y ahí simplemente la llenan y les va a decir los pasos a seguir. Hay tres requisitos. Tomar una prueba piense que se dará próximamente y cuando reciban el correo les dice la fecha, tener un promedio mínimo de 2.50 y pasar por una entrevista. Invitados están, están invitados. Están todos invitados a pasar por aquí y a que se vivan esta experiencia con Juan José Osuna.